hay algo que tienes que asimilar desde ya y es que tú no decides cómo funciona el que tu ex quiera volver no va a pasar lo que tú quieres y como tú quieres hace poco en el grupo de whatsapp que he creado para que compartas tu caso de forma gratuita que dejaré el enlace en la descripción del vídeo leo un caso que refleja muy bien esto y es una mujer que había dejado a su ex obviamente no lo dijo pero ahora para intentarlo con otro y cuando no le salió bien pues quería hablar con su ex cuando su ex ya había pasado página y no quería verla y ella le insistía y le insistía para hablar y arreglar las cosas y su ex no quería pues bueno tú no puedes pretender que tu ex reaccione como tú quieres si tú necesitas hablar las cosas y tu ex no tienes que aceptar que tu ex no quiere y si le quiere recuperar tienes que jugar con sus reglas no con las tuyas en este caso la mujer debería acercarse poco a poco como si fuera una amiga sin incomodarle sin forzarle a hablar ni hablar de la relación ese sería el paso correcto no ir como una apisonadora siendo tan egoísta dejarle por otro y luego quiero hablar las cosas no funciona así tú no decides cómo se siente tu ex y lo que le va bien y lo que le hará volver lo que le hará volver es lo que le hará volver y no suele coincidir nunca con lo que tú quieres hacer así que antes de comenzar el vídeo asimila esto lo más normal es que si tratas de recuperar a un ex de forma frontal sea a la semana o los seis meses me da igual lo normal es que te diga que no es que por eso te dejó o no quiere volver no significa que no quiera significa que no debes decirle de volver ni intentarlo descaradamente debes hacer que se sienta tan bien y a gusto contigo que sin daros cuenta cada vez os veáis más habléis a cada rato y estéis tan a gusto que volváis es un proceso natural cuando tú tratas descarada y frontalmente de que vuelva te va a decir que no es un mecanismo de defensa automático tienes que hacer que sienta para que vuelva no decirle que vuelva para que regrese tal como te enseño a hacer la forma correcta y paso a paso en mi audio curso que puedes comprar en verdaderaseduccion.com en el apartado audios allí busca cómo recuperar a tu ex así que esa estrategia de desaparezco le echo de menos y trato de volver de la nada nunca funciona con un ex las relaciones se recuperan forjando una nueva relación un nuevo amor no en base a un antojo de pretender que vuelva contigo porque tienes ansiedad porque le quieres de vuelta ya si no controlas tus emociones y haces lo que tu ex necesita que hagas para que lo recuperes si no haces lo correcto tu ex no volverá en pocas palabras tienes que estar picando piedra como si fueras inofensivo creando conexión y conversación con tu ex que le haga sentirse bien y cómodo contigo que con el tiempo se diga a sí mismo ostras estoy muy bien con mi ex y se replantee el estar contigo y para ello lo que nunca debes hacer y el error que cometéis muchos es que no hables jamás del pasado no presiones ni insistas nunca reclames no invalides sus sentimientos o lo que quieres que significan todas estas cosas por ejemplo no invalidar sus sentimientos es que si te tiene rencor y despotrica un poco no lo es no le estés contradiciendo no te estés confrontando porque lo único que harás es aumentar la toxicidad entre ambos no presionar ni insistir ni reclamar significa que si no te quiere hablar que si lleva una semana frío no le obligues a hablar porque se está sintiendo así espera a que esté reaccionando mejor y aprovechalo para conversar debes tener una paciencia y un control emocional absoluto y esto va a requerir que no te estanques tratando de recuperarle sino que siga tu vida debes volver tu vida lo más perfecta y feliz posible mientras te planteas a medio plazo recuperar a tu ex porque recuperar a un ex es mantener un control sobre la situación y sobre respecto a tus contactos con él a la vez que asimilas que ahora mismo no podrá ser por muy desesperado que vayas porque el éxito de la paciencia es que tú conseguirás tu objetivo si tienes paciencia mientras que miles de personas que van desesperadas que no saben esperar le van a perder porque le van a estar agobiando presionando molestando cabreando su ex y acaban bloqueados que si te bloquean no significa que esté todo perdido pero que es un camino innecesario si te lo puedes ahorrar tienes que asimilar que no tienes el control estás jugando con unas reglas que tú no controlas y debes adaptarte a ellas si quieres que tu ex vuelva contigo nadie te va a decir mayor verdad que ésta lo que te van a decir es tú eres el premio tu ex volverá solo cosas que no se materializarán ni harán reales porque todos tenemos ex parejas no una sino varias porque todos acabamos pasando página y la acabamos pasando porque precisamente cuando se quiere recuperar un ex se trate de hacer con lo que tú quieres y necesitas cuando lo que tienes que hacer es lo que tu ex quiere y necesita para que le recuperes que es precisamente lo que enseñamos en nuestro método en nuestros coach personalizados que nos puedes contratar para que veamos tu caso y te ayudemos con tu ex en verdaderaseducción.com en el apartado coach espero que te haya encantado el vídeo comenta aquí abajo suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo